Pues nos encontramos con una artista que cuando nosotros vamos, ella viene Alguien que nos ha invitado a atrevernos y aquí estamos Alguien que se ha mostrado desnuda frente a nosotros y sin ningún pudor También En tu cruz estamos clavados, aunque jamás nos ha hecho caer en las rutinas Menos mal Siempre tiene algo para ti allá donde estés Contagiándonos su optimismo, entonando todo irá bien A pesar de que en los tiempos que corres tengamos el bolsillo del revés Pues sí Ha sido incluso capaz de catalogar de absurdas cenicientas Aunque déjanos decirte que no nos duele ¿Cuál es el por qué? ¿Por qué? Porque estás aquí y eso es una buena noticia Aunque esperamos que tu visita no sea como si un fantasma se tratara Ok Porque queremos volver a verte De doble sentido nos encanta que seas simplemente tú Olé ¿Estás muy currado? Esto no lo hago ni yo Aunque me lo proponga, muy buena, muy buena Difícil Buenas noches, cheta Buenas, ¿cómo estáis? Muy bien Yo sigo mucho por el Twitter, soy muy tuitera ¿Cómo no? ¿Os tengo ahí? Claro que sí Os quiero mucho, ¿eh? La aldea está revolucionada Ahora verás ¿Sí, no? Ah, bueno, buenísimo Bueno, Chenoa, casi un año después que tenemos de vuelta en la isla Para promocionar tus nuevas canciones en un formato acústico ¿Qué podrá escuchar el público tiene este año esta noche? Bueno, pues eso, el acústico generalmente es un rollo que marca mucho el público Respiran ellos y nosotros lo vamos haciendo, ¿no? Tengo un repertorio así como medio definido pero no es tan rígido O sea, el acústico lo que provoca es que vas a tocar, pues bueno, de siete trabajos Pues a tocar muchas cosas, ¿no? Muy variadas Así que mandan un poco ellos Veremos a ver qué piden Estás teniendo un éxito rotundo con este T como un fantasma ¿Cuándo podremos disfrutar del disco completo y que nos puedes adelantar? Y bueno, el disco completo me lo han preguntado varias veces ya Yo la verdad es que no tengo fecha de salida No estoy muy centrada ahora en simplemente tú Tengo canciones que ya con Alfonso inclusive estamos mirando y escribiendo Y eso lleva su timing Con los tiempos que hay tampoco estoy como muy rígida en timings Así que cuando este saldrás es así Y Alfonso y yo, de hecho, tenemos una anécdota, ¿verdad, Alfonso? En los carnavales Es que me disfracé de ti Y te confundí y te dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? El derecho ¿Qué haces aquí, Laura? Deberíamos saber, ¿por qué no avisas? Traigo la foto, no te la han hecho Bueno, en noviembre de 2011 llega el ansiado single como un fantasma Que se presenta en un formato digital, incluido en LP Alcanzando el número uno en iTunes, en single y en videoplic Todo un éxito Una adaptación a las nuevas tecnologías Sí, bueno, yo creo que ya en otros países son más dados a este tipo de formato Nosotros siempre hemos quedado un poco ahí con el formato físico Pero bueno, obviamente van desapareciendo las casas donde se venden los discos Es como, bueno, se va adaptando todo y tampoco llega más remedio Es mucho más asequible, más barato O sea, la gente no tiene, pues eso, dinero para una entrada de concierto Y encima para comprarse el disco Pues lo hacemos asequible La entrada ya no cuesta tanto La hemos abaratado bastante más Las canciones, pues son 0.99 Como segundo single presentas simplemente tú Cuya estrofa comienza con Hay mil maneras de decir que no quiero estar sin ti cada día ¿Qué pasa en mi vida? ¿Podrías decirnos una sola de esas miles que posees? Hay mil maneras de decir Yo creo con las miradas Con las miradas también se hablan Yo creo que muchas veces cuando alguien se oye y no crees que se vaya Es como, quédate un ratito más, no te vayas tan rápido Echando un poco la vista atrás Gracias a tu participación en OT Fuiste una de las piezas claves para el éxito del formato Nueve años más tarde Los índices de audiencia caen de forma precipitada y desaparece ¿Qué crees que falló? ¿Y cómo te sentiste cuando sabías que realmente el padre, por así decirlo De esa catapulta desaparece? ¿En la audiencia seguimos? A mí, no era mi edición O sea, mi edición es la que me importó O sea, suena muy egoísta y tal Pero realmente hubo un abuso quizás de exposición Entonces, bueno, las galas se veían Pero luego el público no tenía capacidad de poder apoyar a tantos concursantes Entonces yo creo que tendrían que haber oxigenado un poquito más Y no haber gastado inclusive al público, ¿no? De tanto... Hay buenos talentos y estaba bien como plataforma para escuchar música Pero luego a la hora de sacar artistas es más complicado Entonces yo, claro, soy una egoísta Pero es verdad, mis chicos de T1, o sea, son míos O sea, de no me los toca a nadie O sea, yo soy fan de mis compañeros, de todos Así que sí, en la audiencia manutenaria Sí, lo he visto, hemos venido del avión juntos Pero bueno, aparte de coincidir Pues sí, nosotros sí nos hablamos mucho, chateamos un montón Bueno, nos mandamos fotos, nos queremos, nos achuchamos de manera virtual Y cuando me preguntan por los otros hotéis Yo no los vi O sea, no he visto nada realmente Pues ya a partir de ahí ando preocupada por mis 15 compis, ¿sabes? Como me llaman Estoy siguiéndolos a ellos Claro Tras la catapulta que supuso este programa Tu primer disco Chenoa logra vender más de 500.000 copias ¿Cuál fue tu reacción al pasar de ser una artista anónima A una de las artistas más importantes de las listas de éxito? Bueno, mejoran las herramientas para trabajar Pero realmente la filosofía de 10 años de anonimato Pesa mucho más que un éxito de... O sea, ahora mismo llevo la mitad y la mitad Pues son 20 años Pero realmente me pesa más el momento de... No es sacrificio, pues tampoco hay que decirlo así Pero sí, obviamente trabajar con unas herramientas un poco más austeras, ¿no? De repente pues tú tienes que cargar el equipo Las columnas de sonido, montar Es otra onda Pero es un rock and roll agradable, ¿no? No tengo mal recuerdo Y ahora pues sin embargo pues llego y ya está todo montado Pues guay Pero también sé que quién lo ha montado y quién ha puesto O quién prueba el sonido Que digo, Alfonso Pueba, no, que tal Pero no, no, no tengo... Intentado, no, que no haya mucha más diferencia Juzgada constantemente Bueno, sí, sabéis que me importa O sea, no es que pase la opinión Pero, o sea, es algo tan gratis Que yo no lo hago con los demás Sí he aprendido mucho Hay cosas que no me han gustado de mí Que luego he visto que he tenido que obviamente aprender El público me ha enseñado un montón De cosas que quizás en mí yo no me daba cuenta Y luego a la hora de... De la crítica gratuita, esta autodestructiva y tal Pues bueno, tampoco la tengo muy en cuenta No me abastece, no me nutre Entonces me da igual Pasas de estar encorsetada de alguna forma A un estilo determinado musicalmente Hasta que en 2005 se edita Nada es Igual En el que escribes alguna de las letras Que componen el CD ¿Cómo recuerdas aquel proceso? Pues hombre, romper un cascarón Realmente me da un poco de vergüenza Enseñar mis letras al principio, ¿no? Porque era... Pues sí, escribía Pero de ahí a que las enseñes Te da un poco de pudor Ya luego me animé Me animé porque me gustó Porque vi que el público pues funcionaba De hecho, me ha pasado como un fantasma Y simplemente tú La radio ha aceptado mejor simplemente tú Que la he escrito yo Y como un fantasma sí les ha gustado Pero de fórmula les ha gustado más la mía Y justamente es justo la que he escrito, ¿no? Entonces cuando no me planteo escribir Es como que cuidado Ahora ya tengo que tantear las dos Tengo que estar un poco atenta a eso Nos ha regalado momentos maravillosos Como el que vivimos en el Palau de la Música en Barcelona Cuando en el fin de gira Se te hace entrega del disco de Diamante Ah, ¿cómo no? ¿Cómo fue? Pues, pues... Es un poco impresionante, ¿no? En ningún momento de mi vida soñé que me nada al igual O sea, no O sea, esas cosas son Te quedas un poco en shock Te quedas un poco con... También pasan cosas muy buenas y muy rápido, ¿eh? También es verdad Y digerir eso Necesitas tu timing de... De me voy a... A mirar al horizonte Unos cinco meses A ver qué me ha pasado, ¿no? Pero bien, bien En el año 2007 llega Autorra Cenicienta Con temas como Te irá bien Premio Orgullosamente Latino La mejor canción en su mismo año Eso sí, sí, sí En el año 2009 publicas Desafiando la Gravedad Con temas como Duele o Buenas Noticias Podemos decir que de aquellas palabras tuyas de 2003 Que estabas de pinche Y que esperabas cocinar mejores platos Ya es una realidad No, yo siempre estoy de pinche A mí me gusta mucho estar de pinche Porque el que está de pinche está atento Y aparte aprende mucho de los maestros Creo que hay muchos y muy grandes Y bueno, tenemos una muy mala costumbre Que es olvidarnos de los que realmente Han hecho aquí pilares importantes en la música, ¿no? Y son gente que lleva muchos años en carrera Yo me encuentro en Sergio Dalma Con el que he tenido el honor De poder grabar una canción Y para mí sigue siendo un grande Que lleva muchos años picando piedra Sigue estándome un Miguel Bosé La señora Mónica Naranjo Y hay mucha gente que todavía es maestra, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo siendo pinche Y por muchos años si Dios quiere Si no hay problema No me siento mal por eso Al contrario Pues nos vamos a otro grande Andrea Bocelli Mira, ahí tienes a otro Andrea Bocelli Bueno, pues un reto O sea, cantar ópera no, obviamente Con una eminencia como Bocelli Pues bueno, para mí fue muy complicado Retomando clases y poniéndome mucho examen Siempre hago esas cosas Retos Tu música ha sido banda sonora De tanto para películas Como Volverte a Ver Como para algunas telenovelas Como Estrambote y Canastasia En Venezuela En Venezuela, México ¿Cómo sientes que tus canciones Sean las que se encarguen De ser parte de una historia Como el resumen perfecto de las mismas? Bueno Bueno, la verdad es que sí Hay canciones que es verdad Que pegan mucho con el rollo Estrambote y Canastasia Pues era eso, extravagante Y en tu cruz Pues claro, era una canción Bastante potente Ya por decir En tu cruz Ya suena fuerte Entonces bueno Les pegaba mucho Volverte a Ver Es una propuesta de Eurovaqueiro Que es uno de los mejores productores Que existen Y fue absolutamente Sorprendente para mí Que contarán conmigo Entonces bueno Todo eso son oportunidades Todo son oportunidades Todo Y bueno Ganadora del Festival de la Canción De Euroves Por ahí en el 2003 Este año Pastor Azeler Logra el décimo puesto De la canción Con la casa Quédate conmigo Sí Bueno Me parece un poco Justo Sí ¿Qué? Ah No dime ¿Que si voy a ir yo o algo así? Primero ¿Qué te pareció? Primero ¿Qué te pareció? Sí Eso viene después A mí Pues yo ya lo he dicho públicamente Me pareció Pues bueno Que quedan los diez primeros puestos Después de tantos años Está muy bien Pero muy injustos Pero muy injustos Por la soberbia Como la gente O sea Vamos O sea Me parece Que fue magistral Fue impecable La actuación Para estar en un décimo puesto Bueno pues vale Pero no Es un vale Pero no te voy a decir Porque hay una parte política Que siempre entra Pero Superar eso Perdona O sea Había seis o siete Delante nuestros Que no tenían nada Que hacer con Pastora Nada Por lo menos Yo es lo que pienso Sabemos de sobra Que los Eurofans Llevan años consecutivos Otorgándote el primer puesto Para representar a Están Los amo y los adoro Con todo mi corazón No puedo quererlos más Soy un Eurofans más De ellos Sí Bueno Justamente cuando me han elegido Pues yo estaba con Proyecto Entonces No he podido La verdad Compaginarlo todo Y Y es muy importante La canción Muy importante la canción La de Pastora Estaba muy bien elegida Ganar o perder A todo el mundo Se quedó satisfecho Yo creo que fue un ejemplo De lo que es elegir Un buen repertorio Una buena canción Y ya luego lo que pase Pueden decir Misa Pero todo el mundo Estaba de acuerdo Aunque era buenísima Y esa es la idea Dar en el clavo con el tema Luego ya Politiqueos Aparte Exacto Totalmente Pues nada Solo nos queda Que nos envíen un saludo A doble sentido A doble sentido Pues a doble sentido Les mando un besazo Los tuiteros de doble sentido Que os quiero mucho Que esta aldea Siempre tenemos una Un cariño especial Por vosotros Y por vuestro apoyo Por supuestísimo Que se tiene muy en cuenta Gracias A vosotros Gracias